Postrados ante tus plantas Cual lo hiciera el indio Juan Diego Venimos, oh Virgen Santa Alzar ante ti nuestro ruego Traemos dentro del pecho Muy henchido el corazón Para darte a ti las gracias Con esta humilde canción Virgen Guadalubana Deja llorar de emoción Pues ya mi madre está sana Gracias a tu bendición Padroncita mexicana Hoy traigo otra petición Haz que mi patria esté salvada De la maligna ambición Venimos de la Huasteca Hasta aquí en peregrinación Nuestra gente allá también peca Y quiere implorar tu perdón Aunque nuestra tierra es lejana Somos siervos de tu devoción Y hasta allá no se llamó la campana Que festeja tu coronación Que festeja tu coronación Que festeja tu bendición Patroncita mexicana Hoy traigo otra petición Haz que mi patria esté salvada De la maligna ambición Virgen Guadalubana Supervisión Waiting Coral es un saludo